Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Los saludamos desde aquí de Tepoztlán Morelos. Hoy estamos muy emocionados y emocionadas porque tenemos un gran invitado, Oscar Pico, desde Bogotá. Pero primero me gustaría saludar rápidamente a nuestro conductor, Antonio Bunt. Maestro, ¿cómo está? Bueno, pues muchas gracias, Daniela, y efectivamente les saludamos desde Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Y como saben, pues esto se transmite a través de internet y lo grabamos y de pronto uno propone, pero la tecnología dispone. Y pues sí, efectivamente estamos muy, muy contentos porque nuestro programa ahora es internacional. Y siempre, a mí en lo particular, me da mucho gusto dar la bienvenida a nuestros colegas que están en nuestra región de nuestra América Latina. Y le doy ahora la bienvenida a Carla Treviño, que nos acompaña también para conducir esta transmisión. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, aquí conectándome tarde como de costumbre. No te preocupes, no te preocupes, pero más vale tarde que nunca, como dicen por aquí. Y pues bueno, pues vamos a comenzar esta transmisión. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, hola, hola. Bien, muchas gracias por la invitación, muy contento. Aquí desde Bogotá, en algún momento van a escuchar un ruido terrible de aviones, porque estoy muy cerca del aeropuerto. Gajes del internet también, no puedo evitarlo. Entonces, paciencia y, no, pues muchas gracias. Qué chévere compartir con ustedes este festival. También es hermano de Ultracinema y, bueno, aquí para contarles todos los detalles. Me parece extraordinario. Bueno, pues platícanos, porque tú tienes, pues en tu currículum haces cine, pero también la gestión y también eres docente. Entonces, platícanos, ¿cómo te acercas al cine? ¿Cuál fue como tu primer acercamiento al cine? ¿Cómo te involucras en el cine? Sí, bueno, sí, ha sido un proceso hasta llegar al día de hoy a dirigir el Bogotá Experimental Film Festival. Es largo. Bueno, como que salí del colegio como en el año 2000 y empecé con una carrera que no me gustó nada, ingeniería electrónica. Y mi salida, mi escape fue ir a cine, ir a salas de cine a ver películas. Y así poco a poco me fui enamorando del audiovisual. Me dieron ganas de hacer películas. Entonces, me cambié de carrera y empecé a estudiar cine, que fue también como un error afortunado, porque pues estudiar cine en la academia es un cuento. No sé si también sea, eso es mundial, ¿no? Yo creo que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Como que la academia a veces lo limita a uno en ciertas cosas, pero también le da acceso a muchos conocimientos y a contactos. Entonces, fue como un martirio estudiar cine, pero seguí enamorados toda la vida. Yo siento un amor muy profundo por el cine, por el arte en general. Y ya casi terminando mi carrera empezamos a hacer proyecciones en la calle que llamamos Cine Libertad. Era como nuestra libertad de sacar el cine a las calles de Bogotá. También trabajé mucho tiempo con un festival que se llama El Espejo, de cortometrajes. Era el festival más grande de cortometrajes y el más antiguo en Bogotá. Y así se fueron dando las cosas hasta que Cine Libertad se volvió un poco más formal, más organizado. Y eso pues lo alterné con la educación. Yo he enseñado audiovisuales para jóvenes, para otros profesores. Y bueno, un proceso un poco, como lo digo, como complejo, como extraño. Como que yo no pensé que me fuera a volver gestor cultural. Pero la vida me llevó a eso también. Y hago este evento del Festival de Cine Experimental de Bogotá ya desde 2015. Pero esta oportunidad, en este año, yo soy el director y productor y, no sé, todero, no sé si usan esa palabra también, el todero del festival. Y ya, pues, bueno, más detalles. De pronto en el proceso les voy contando en la charla. Por supuesto. Sí, yo creo que es bien interesante lo que dices en el sentido de que la academia en vez de formar, de pronto, de forma. Y yo creo que tienes razón en ese sentido. Yo creo que es mundial esta cuestión. Pero qué bueno que estás de lado experimental. ¿Qué te atrajo de lo experimental? ¿Cómo llegas al experimental? Uf, pues, bueno, tiene que ver con ese amor al cine y esa curiosidad que me produce como lo nuevo, lo propositivo, como lo de vanguardia. Y con esa, como ese asco, o bueno, digamos lo menos feo, como esa aversión a la industria y al cine comercial que se repite todo el tiempo y que es un poco estéril, ya como un poco aburrido. Pero, pues, hay cosas buenas de repente en el cine comercial y, bueno, en las series y, bueno, en este cuento de Netflix y todas esas plataformas y Hollywood. Pero es mucho más rico y más grande el universo, pues, experimental, ¿no? Y desde ahí es que nacen las nuevas formas, los nuevos géneros, las nuevas técnicas. Y, pues, yo personalmente casi nunca he logrado, pues, tengo muy poca experiencia con esto de lo comercial y lo industrial porque no me gusta, lo detesto. Como que también las dinámicas son un poco agresivas, son fastidiosas. Entonces, me siento más cómodo trabajando en pequeño, incluso yo solo, creando desde la casa, con mi cámara personal, con mi celular y con, como con esas libertades que da la creación desde la intimidad también, desde uno mismo, desde con los amigos y jugando. Porque me parece muy importante lo lúdico en la creación. Y, sí, es un poco también ser osado, como no tenerle miedo a experimentar nuevas formas de creación. Y eso me interesa mucho y también me interesa, pues, desde como creador, pero también como gestor. Me interesa como apoyar eso y que la gente también experimente y juegue con lo audiovisual. Bien. Hablas de algo importante, que es la industria, porque, pues, queramos o no, no existe una industria, me atrevería yo a decir, del cine en toda América Latina. Entonces, creo que tocas un punto, creo que tocas un punto importante. En ese sentido, ¿cómo ves tú al cine colombiano? Últimamente se ha hablado mucho, por ejemplo, de Ciro Guerra, que, pues, bueno, ha saltado, digamos, a la fama un poco. Hubo algunas películas en los 90. ¿Cómo ves el estado en general del cine colombiano? Y que, lamentablemente, no nos llega tanto, ¿no?, de pronto. ¿Cómo ves tú el cine local? No, pues, sí, sí tiene razón en que esto de que sea una superindustria y que se pueda comparar con Hollywood y eso, no, pues, no da la comparación con nuestro cine. Y, pues, el colombiano, el cine colombiano, menos. Quizás, yo no sé, en mi percepción, el mexicano es mucho más grande, crean mucho más y, bueno, pero aquí estamos en la lucha, en esa búsqueda de salir adelante como, digamos, como, ya no sé si sea industria, pero como promover el cine local desde muchas áreas, desde muchas partes. El cine colombiano ha tenido un auge gracias a una ley, una ley de cine, que se creó en 2003 y que le dio un impulso tremendo económico al cine local, a la creación local, porque a través de un fondo de cinematografía empezaron a llegar recursos que se han distribuido todos estos años para crear películas. De ahí es que, por ejemplo, sale Ciro Guerra y Rubén Mendoza, bueno, todas estas personas que están creando cine en este momento y, bueno, que ha aumentado muchísimo esta producción y que han salido cosas muy, muy buenas. Estas películas que de pronto han llegado a festivales importantes. Por ejemplo, ahorita, bueno, el director no es colombiano, es este tailandés, bueno, es de memoria, la película Memoria, que es coproducción colombiana. Eso también nació, fue posible a este fondo de cine de Colombia. Bueno, es que se me olvida el nombre completo de Joe, este director importantísimo. Sí, sí. Y, bueno, sí, o sea, estamos tratando de replicar algunas cosas del mainstream, pero pues no damos tampoco. Igual acá la gente, el público tampoco está acostumbrado a ver tanto nuestro cine, entonces yo no sé, eso también creo que es mundial. Hollywood se come toda la taquilla, toda la tensión, entonces como que igual es una contracultura lo que estamos haciendo acá. Bueno, no, pues eso por el momento les puedo contar, así muy a grandes rasgos, seguimos en esta lucha continua. Oye, y las instituciones, por ejemplo, nos hablas de este fondo, y en general las instituciones son allá en Colombia, son receptivas al cine experimental, ¿cómo lo toman? Porque, bueno, por ejemplo, aquí en México, pues apenas hay como el intento de integrar un poco más lo experimental o todas estas voces alternativas audiovisuales, pero en Colombia, ¿cómo es? ¿Aceptan el cine experimental o hay como esta cierta renuencia? No, pues sí, si el cine colombiano es complicado, pues obviamente el cine experimental colombiano pues está en otra onda, pero pues gracias a que ha habido un auge y que existe, bueno, no solamente el Festival de Cine Experimental de Bogotá, sino otros festivales y otros gestores y otras iniciativas alrededor de lo experimental, gracias a eso también se han abierto otras nuevas ayudas y como espacios, pues desde lo institucional, digamos lo que, digamos, desde 2019 hay una convocatoria, pues es como una beca y muy competida para hacer proyectos de cine experimental, eso nunca había pasado, eso ha sido como un logro, pues no es un logro mío, es solamente como que dimos un granito de arena, pero la institucionalidad se dio cuenta que sí, sí hay una producción y una creación muy importante de lo experimental y que hay que apoyarlo, porque es que yo creo que el cine experimental es un motor muy importante de eso otro que es el lo gigante industrial, desde ahí es que salen muchas nuevas formas y nuevas técnicas, nuevos lenguajes, entonces yo creo que eso lo vieron, lo vieron que era muy importante y que además hay un público, el público del cine experimental también está en crecimiento y eso es muy importante, como que se ha notado eso, pero sigue la lucha, sigue el, o sea, el cine experimental desde siempre ha sido excluido y esa exclusión no solamente es del mundo del cine, sino también el mundo de las artes, entonces ha sido muy, es como parte de su esencia, como estar en el underground y bueno, también desde esa, desde esa oscuridad es que salen cosas muy bellas, ¿no? Eso es lo chévere, lo importante del, de lo experimental, pero sí, sí es importante irlo sacando a la luz, no dejarlo ahí en la oscuridad total. Es como súper, súper interesante ver que compartimos muchísimos, pues muchísimos puntos en común con respecto a lo experimental y a la relación que tiene este con la institución. en tu labor como realizador, ¿cuál es tu dinámica? ¿Podrías compartirnos a lo mejor como tus secretos? Ya nos platicaste un poco que trabajas como de pronto en solitario o de manera muy íntima, que yo creo que eso también es una característica muy importante y constante en la, en el quehacer experimental. ¿Cómo, cómo surgen tus proyectos? ¿Cómo, cómo empiezas a, a crear? ¿Utilizas guión o no utilizas guión? ¿Cuáles son como tus, tus dinámicas? Uf, pues yo he descubierto como mi modus operandi es muy raro, es muy de intuiciones. Yo no sé, soy muy de espontaneidad, a veces cuando uno tiene tantas cosas planeadas en un guión y lo piensa demasiado y cuando ya va a crear, no funciona. Entonces, muchas veces yo dejo que la misma realidad me ayude, me aporte y sigo esas intuiciones, como esas ideas como muy básicas en el momento en el momento de crear. También soy muy curioso con las técnicas, me gusta conocer nuevas herramientas todo el tiempo y ellas también me, me indican caminos. hace poco estuve muy interesado y trabajé bastante con realidad virtual y la imagen inmersiva que tiene mucho potencial, entonces empecé a crear desde ahí, pero también en algún momento estuve trabajando mucho con el performance y apoyando a muchos artistas de acción, eso también me dio mucho para trabajar. Ahora ando con la música, haciendo música, pero sin ser músico y eso también, es otro universo que me está abriendo la creación, me está ayudando muchísimo en la parte sonora, desde lo sonoro a lo visual y sigue, lo que dije antes también lo de la lúdica me parece re importante como divertirse y jugar es muy importante para crear desde mi parte y trabajar también con personas de confianza como los amigos es muy, me parece que eso aporta mucho más que hablar, pues trabajar con un funcionario de la cámara, esa palabra, esa expresión, eso, sí, más que trabajar con gente desconocida, eso me dificulta un poco, pues también lo hago, pero es mejor con los amigos. Si tienen curiosidad, tengo una página personal, picoscar.com, bueno, ahí tengo algunas cosas, pero igual, es un, mi obra aún sigue en proceso, o sea, todavía, así que, tenga una obra grande o una película grande o una pieza con la que me sienta totalmente representado, no, estoy en ese proceso, me he dedicado un poco más últimamente a ser gestor cultural, sí, eso ha sido como mi proceso. Sí, de hecho, de hecho, estaba, estaba revisando tu página y eso justamente es lo que, lo que te quería preguntar sobre esto, sobre estos trabajos de realidad virtual, estos trabajos inmersivos, como, como que no escuchamos mucho, y eso me pareció sumamente interesante, como que no escuchamos mucho la realización de estos trabajos en nuestra América Latina, ¿tú por qué crees que, que no, no ha estado como tan, tan desarrollado esta, esta parte de lo, de lo inmersivo, estas, pues digamos, nuevas tecnologías, porque en realidad, aunque, aunque ya tienen un rato de estar dando vueltas en nuestras regiones relativamente nuevo, ¿tú por qué crees que no, no han estado como tan, tan, tan sonadas estas, estas tecnologías? ¿Cuál sería el desafío de, de, de la aplicación de estas tecnologías? A mí se me antoja de pronto como que estas tecnologías están más, más centradas en procesos documentales, ¿cómo sería la aplicación en lo experimental? No sé si nos puedas platicar un poquito acerca de esto. Bien, no, pues, igual, pese a que ya tenemos acceso a, pues a las, a los celulares y a tecnología que permite hacer bastantes cosas inmersivas aún falta, yo creo que también hay como unas, unos, unos límites técnicos, tecnológicos que también lo ha impuesto la misma industria, o sea, como también es un negocio, en la misma industria se han estandarizado algunos aparatos y algunas, algunas cámaras y algunos visores, estas gafitas como que se han llevado al mercado, bueno, y entonces eso ha sido como, como una limitante para la creación en algunos casos, no debería ser, pero sí, pero yo creo que tiene que ver más también con el conocimiento, con la, el, pues, saber hacer estas, estos, estos desarrollos que ahora son un poco más aplicaciones, ¿no? Tiene que ver con desarrollo de software y con programación a veces, porque, bueno, es un poco más multidisciplinario, o sea, no, no es solo la realización audiovisual, sino ya se incluyen otras cosas como más de videojuegos, entonces, es un poco más de conocimiento, yo, yo, todo esto lo he aprendido muy auto, lo he aprendido solo, bueno, no, pues, con la ayuda del mismo internet y de personas muy, muy preparadas con las que me he rodeado, pero de pronto la gente no, no, no tiene eso tan cercano, igual en el mundo también es que no ha pegado del todo, no se ha posicionado la pantalla plana, el televisor pues sigue dominando y bueno, y el celular sigue siendo lo que domina, pero ponerse unas gafas de realidad virtual aún, aún es un poco ajeno, hay muchas personas que no lo han usado y pues tener unas gafas así con pues profesionales cuesta, entonces, son varios factores ahí que he ido ahí medio descubriendo, hablando con ustedes. Yo puedo preguntar algo, por supuesto, vale, sí, estábamos esperando, ay, pues no se veía nada, no, es que estaba escuchando, ¿no?, todo este trabajo que Oscar ha hecho con respecto a la gestión, también pues la onda de la creación y demás, y creo que cuando hablamos de procesos creativos pues siempre va a ser muy interesante como conocer la forma en que las personas hacen sus piezas, a veces puede quitarse la magia, ¿no?, de que creemos, ay, bueno, pero lo hizo quizá de cómo, y ah, no, nomás se me ocurrió, ah, bueno, pues va, ¿no?, pero luego pienso en el público, ¿no?, tanto aquí en México como en Colombia o en demás países, pensamos, bueno, sí, se crea y se crea, pero, ¿y cómo acercas al público, ¿no?, en este caso tú, Oscar, pues haces este festival de cine experimental en Colombia que a mí algo que me gusta mucho de Colombia, digo, aunque nunca he ido, pero algo que me gusta mucho de los creativos de Colombia, de la gente creativa de Colombia es que, no sé, como que tienen ideas bastante frescas que desafortunadamente muchas veces no son muy conocidas, pero que sí aportan muchísimo a la creación en otros lados, pues, ¿no?, y no sé si ustedes son conscientes de eso, pero a mí me parece así, por fortuna he tenido acercamiento con gente o con artistas colombianos y siento que tienen mucha onda en su creación como una parte de honestidad, una parte de, a veces, de dejar la pretensión de lado, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya fue un piropo, ¿no? Y más bien a lo que iba es que cómo acercar a la gente, o sea, al final de cuentas ya sabemos que lo cine experimental y muchas expresiones artísticas son como de nicho, por así decirlo, sin embargo, muchas veces también ha habido cierto tipo de expresiones artísticas que pareciendo de nicho se terminan convirtiendo en expresiones que muchísima gente las consume, ¿no? Y aún cuando uno no tenga la pretensión de hacer cine al estilo Hollywood ni mucho menos, pero en el caso del cine experimental yo siento que hay un potencial muy grande y que todavía no se han dado como esos pasos hacia abarcar más público, hacia que público esté como, o sea, que no tenga fuerza que ser así, ah, es que yo soy súper fan del cine experimental y pues por eso lo consumo, sino que también seas alguien que va pasando por ahí, por así decirlo, y te agarre, ¿no? la pieza, te agarre la obra, ¿no? A veces siento yo que esa es como una parte en la que hay que reflexionar, yo no sé cómo vean o cómo veas tú también, Oscar, que al final de cuentas pues ya tienes un buen rato trabajando todo en la gestión, ¿no? En este caso del festival. Y bueno, ¿no? Pues esa pregunta es, me la sigo preguntando todos los días porque cómo acercar a más público y que la gente pues reconozca este nuevo, este otro cine es como mi objetivo, no, yo creo que toca ir agrandando ese nicho que tú dices que es real, o sea, si hay un nicho de espectadores que buscan este cine que tiene que ver más con estudiantes, gente joven que le interesa, que se aventura, es porque es que con este cine hay una cuestión de de osadía, como de de una de aventurarse a algo que a lo desconocido y eso no lo hace todo el mundo, la gente está acostumbrada a lo conocido y a lo que ya le funciona y a las series y a los temas y a los géneros que ya conoce. Yo creo que también tiene que ver con lo educativo, la educación cuando suba el nivel educativo general va a llegar, va a haber como más ansias de conocer otras dimensiones del arte, no solo el cine experimental, sino digamos las artes plásticas y estas cuestiones nuevas, etcétera, ¿sí? La música, digamos, también salir de lo conocido, de los géneros dominantes, eso también requiere un poco de apertura cultural, pero entonces para hacerlo es un proceso, hacer festivales como Ultracinema y como el nuestro es parte del proceso y toca continuar, no caer, no olvidar estos proyectos y resistir, yo sé que es muy difícil, pero hay que continuar. Sí, está cañón, también pienso que a veces igual y también como creadores y en este caso también como los gestores, tal vez aventurarse también a hacer cosas como locas, ¿no? Carla, te voy a interrumpir, perdón, pero se nos acaba el tiempo, vamos a una pausa y regresamos con tu pregunta, Carla, por favor. Ay, a ver, si no se me olvida, no, es cierto, sí va. Apúntala, apúntala, apúntala. Hola, nosotros somos Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Les queremos hacer la invitación a que nos escuchen desde la plataforma de YouTube en nuestro canal de Ultracinema. Suscríbanse. Y entérese de todo lo relacionado con el cine experimental de México y del mundo sin tener la vista final. Sin tener la vista final. Bueno, pues estamos ya de regreso de nuestros anuncios de nuestros patrocinadores y Carla se quedó en el tintero con algunos algunos comentarios y pues Carla el micrófono es tuyo. Oh, sí, bueno, pues la onda es que lo que yo le estaba diciendo a Oscar y que es como mi inquietud con respecto a este tipo de festivales, no solo de los de cine experimental, sino otro tipo de expresiones artísticas también, pero también el cine experimental, por supuesto, que es lo que nos tocaba, es esta onda del acercamiento al público que ya lo había preguntado, que como lo sentía y tal, pero creo que a veces hay una cosa como lo que le llaman la ceguera de taller, ¿no? Que es cuando tú no ves como esta parte de qué más podemos hacer o tal vez solo me he enfocado en el mismo público y no me he dado cuenta y yo creía que estaba siendo un poco más abierto al demás público que hay que captar o qué sé yo, ¿no? Y entonces se me ocurre que a veces estaría bien contemplar que sí, que sin miedo se le tire a públicos más grandes y tal vez aunque a veces uno diga es que no sé, no me gusta esta estrategia o tal porque tal vez no sé lo que sea pero igual también un poco mover un poco nuestra propia perspectiva y adoptar a veces algunas estrategias que no son precisamente las que se han usado para acercar al público al arte en sí sino que se han usado para otras cosas o a veces sí para ciertos eventos artísticos o cosas así también ha habido como como estas ideas diferentes que hacen que la gente voltee a ver gente que tal vez diga ¿y esto qué? ¿no? o solo el escuchar el nombre experimental ya me da como flojera o ya me da como ay no entiendo o ya sí ¿no? y entonces tal vez hacia esa gente aplicar estrategias que que sean como estas estrategias que se usan en otras cosas para que la gente vea las cosas pues o sea no sé cómo decirlo pero a veces siento que eso es como hacia donde hay que tirar también porque definitivamente el cine experimental en este caso pues va a abrir la mente a otras narrativas a otras formas de narrar a que tal vez la gente diga ah pues no manches si es cierto está muy divertido ¿no? o no entendí ni papa pero me gustó un montón el sonido o no sé ¿no? o fue una experiencia X o Y o no sé tal vez de hecho hasta la cuestión inmersiva pueda ayudar también a esta a que ¿cómo se llama? a que la gente se acerque más al cine experimental a mí de repente se me ocurren cosas como por ejemplo estas proyecciones en la calle no precisamente como el mapping o así que diría bueno estaría súper chido pero que estás proyectando y que estás haciendo toda una tú que hablabas que has trabajado con gente de performance y demás o sea que se convierte en una toda una acción o un performance pero está haciendo un cine experimental ya como lo que le llaman el transmedia ¿no? o sea que son varias cosas varios elementos que saltan o sea ya se van más allá de la pantalla tal vez del celular o de la tele o qué sé yo pero que se vuelven vinculantes con la gente ¿no? o sea que esta persona que anda por ahí de repente dice ay qué onda ¿no? y creo que también ahí tiene que ver con los artistas con los creadores a veces quien crea y creo que bueno tiene que ser así obviamente creas desde tus pulsiones ¿no? pero si lo haces y es lo que yo he visto muy desde tu onda ¿no? muy desde tu inquietud personal en donde realmente te destapes a ti yo siento que definitivamente vas a ocasionar una identificación con el otro o con la otra ¿no? o sea ¿por qué? porque estás hablando de ti de tu ser interno de esta parte más que conecta intangiblemente con los otros más allá de decir voy a hacer esta pieza que habla ¿sí me explico? entonces bueno ese era mi comentario sí no tienes toda la razón a veces uno se queda como en en una zona de confort o bueno de no confort también a veces y sí toca seguir arriesgándose claro buscar otras formas otros públicos seguir seguir experimentando en esta cuestión de de difundir lo lo experimental este año por ejemplo vamos a hacer algunas cosas alineadas a lo que tú dices por ejemplo estamos en un estamos haciendo un laboratorio de creación con personas vulnerables bueno personas que han tenido un pasado y tienen un presente difícil nuestro invitado este año Jorge Lozano un colombo canadiense quiso trabajar con habitantes de calle y pues ex prostitutas o como es trabajadoras sexuales pues que siguen haciendo pues trabajando entonces por ese lado si personas activas y bueno gente con unos problemas grandes pero experimentar bueno acercarlos a la creación poética y experimental del cine yo creo que va a ser algo muy potente va a ser muy chévere yo creo que podemos aportarle así sea una sola persona yo creo que le va a servir mucho y de pronto hasta se vuelve un gran artista van a salir grandes artistas de este experimento y lo que tú dices de proyecciones en la calle también vamos a hacer una proyección interesante en un lugar también un poco complicado de Bogotá y vamos a ponerles unas películas de pioneros alemanes vamos a ver cómo nos va de pronto no sé qué vaya a pasar pero a alguno le va a hacer algo un clic en la cabeza y le interese el tema toca seguir toca seguir explorando saliéndose del nicho me parece bien sí pues ya que estás hablando ahí del festival pues entonces igual cuéntanos todos los pormenores así como si estuviéramos allá sí sí están pueden estar acá también virtualmente pues sí entonces este es el séptimo festival vamos a estar durante todo el mes de agosto haciendo actividades nos aventuramos en medio de la pandemia y de todo este tema que ya sabemos hace estamos haciendo proyecciones en salas de cine y en bibliotecas como ahí como también arriesgándonos no sé yo sé que les toca tener mucho cuidado y no estos temas de bioseguridad pero era muy importante lo vemos muy esencial el contacto con las personas bueno el hablar en persona es muy importante y que la gente vaya a la sala de cine y vea las películas como debe ser también era nuestro objetivo este año y bueno vamos a tener funciones en la Cinemateca de Bogotá pero además vamos a tener el festival virtual en nuestra página web bogotaxperimental.com ahí también vamos a dar acceso por medio de suscripción a todo el cine del festival tenemos de selección oficial unas 179 películas y tenemos la retrospectiva de Jorge Lozano y su colega y compañera Alexandra Helis unos artistas muy tremendos muy activistas activistas desde sus artes y también vamos a tener un festival increíble que admiro mucho que se llama Ultracinema vamos a tener una muestra de ustedes de cine mexicano también entonces estará disponible en nuestra página web la página web pues va a ser por suscripción tiene un costo pues pequeño pero pues nos ayudaría muchísimo sin embargo si alguien que esté escuchando esto y no pueda costear esta suscripción también estamos muy abiertos a dar cortesías y bueno o sea la persona que lo necesite y quiera ver y disfrutar el festival también lo podemos ayudar y ya pues bueno tenemos laboratorios de creación vamos a hacer uno para adolescentes el que ya nombré para personas vulnerables y bueno con un presente y un pasado muy difícil y algunas charlas de algunos expertos y queremos hacer como un encuentro de festivales de cine experimental o bueno que aborden lo experimental y bueno se me van a escapar muchos temas porque nuestro festival no se pudo medir y está gigante este año otra vez toda la información en nuestro portal bogotaxperimental.com wow que buena onda oye y y a mí me surge la duda esto como lo lo lograron ustedes o sea lo lo lograron por supuesto estas suscripciones les van a ayudar pero de qué otra forma o sea cómo lo lo pudieron pues levantar pues ¿no? o sea y como dices así tan grande que es ahora ¿cómo lo hicieron? vale no pues eso es como la cara triste no mentira es la cara difícil de la historia porque este año no hubo un apoyo del fondo que les hablé al comienzo les hablé de un fondo del cine el fondo del cine vive por por la taquilla en la taquilla de las de las salas de cine un porcentaje va para ese fondo pero pues el año pasado no hubo cine no hubo salas de cine entonces cayó no hubo plata y nada de autogestión yo estoy dando mi vida y mis recursos para el festival y otras personas no no sobra decir que el festival lo hace una fundación que se llama Cine Libertad ya les comenté un poquito de eso de Cine Libertad al comienzo el Cine Libertad está dando sus recursos hay un apoyo de de un instituto alemán y nada no pues es como las buenas intenciones y la energía de algunos de algunas personas que nos están apoyando la Cinemateca de Bogotá pues nos está permitiendo hacer estas funciones allí y y si no este año estamos en crisis económica general en Colombia y bueno en el mundo supongo pero Colombia ustedes saben de pronto si se enteran todo el mundo se enteró de las crisis de protestas de las de todo este tema que es muy importante muy necesario o sea es muy absurdo aquí la situación de corrupción y de de mal gobierno que tenemos entonces estas protestas también llevaron nos tienen en una crisis económica económica y no no solamente no obviamente no son las protestas las causantes de todos sino también el mal manejo de los recursos y la corrupción y y la pandemia y mejor dicho todo está en contra de de pues de una de un equilibrio económico entonces pues el festival obviamente también ha sido víctima de de la realidad si no sé si si sea similar México pero acá estamos mal un poco mal pero seguimos con mucha energía y resistiendo o sea perseveramos y resistimos toda esta tormenta pues no bueno creo que sí son panoramas un tanto son similares y diferentes a la vez este pues por fortuna o sea no o sea es que yo no sé cómo decirlo porque tengo una muy buena amiga colombiana que ya es bailarina ya es coreógrafa ella vive ya aquí en México desde hace varios años y me decía algo que que me parecía muy interesante ¿no? me decía es que en Colombia dice desde que yo me vine y tal dice no había estos apoyos como los hay aquí ¿no? en México tantas becas tanto no sé qué tanto aquello bla 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 ¿no? y y alguna vez ella me decía me dice es que aquí a la gente de México cuando yo les digo esto dicen ay claro que no y entonces me hizo como ver algo ¿no? me hizo ver que pues cuando no volteas a mirar afuera de tu ventana por así decirlo no te das cuenta de todo lo que si tienes ¿no? entonces ella de algún modo me hizo darme cuenta así como de pues deja de quejarte y aprovecha todo lo que tienes porque es curioso y es cierto que mucha gente extranjera sobre todo de Sudamérica cuando vienen a México pues aprovechan cañón todo lo que hay aquí y nosotros no ¿no? o sea nosotros de algún modo nos quejamos mucho ay no es que esto no es que esto lo otro y cuando lo escuchas así tan claro y ella me explicaba no es que el conflicto es este y tal y dije bueno pues es que sí en efecto la cuestión se pinta un tanto diferente y no nos damos cuenta en México muchas veces no está o sea aún en medio de pandemia de crisis económica porque pues esa no se puede negar ¿no? pues los apoyos están ahí ¿no? y la idea es que tienen que seguir ahí ¿no? y sí tal vez a mí no me tocará pero le tocará a otro que sea no sé ¿no? sí sí se pinta un tanto distinto y por eso a mí me parece muy interesante cómo crean en Colombia ¿no? o sea todo lo que hacen que es una resistencia bastante o sea aprenden a resistir de un modo muy interesante por así decirlo ¿no? y no sé muy propositivo y eso me gusta mucho también sí sí se pinta diferente un poquillo vale sí seguimos en la lucha o si no morir la otra opción es que se acabe todo y morir pero no 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 aguanta me salió el emo y pues parte de esa lucha justamente es la la docencia yo creo entonces ¿cómo cómo has compaginado tu trabajo como como profesor con con todas tus demás actividades yo creo que bueno el fenómeno de la docencia a mí me me apasiona enormemente entonces platícanos cómo ha sido tu experiencia cómo empiezas a dar clases o por qué empiezas a dar clases si la docencia es uy es un universo muy grande mis respetos para los buenos profesores yo estoy en esa en esa búsqueda de ser un buen docente pero se me hace algo muy difícil yo he tenido la experiencia con con adolescentes es que eso fue algo muy difícil de tratar de enseñar técnicas audiovisuales y lenguaje la he tenido con jóvenes y y claro es un un reto muy grande como traducir todo lo que uno pues ha aprendido en la vida o bueno no todo pero pero como enseñar las técnicas audiovisuales a jóvenes y enamorarlos del tema pues ha sido un reto muy grande pero ahí he logrado como algunas algunas estrategias para porque pues igual el audiovisual está en la vida de todos desde que tengas un celular ya eres un potencial cineasta y mi otra experiencia ha sido como enseñándole a docentes de colegios duré unos tres años enseñando esto que les decía de realidad virtual y imagen inmersiva para pues para que ellos tengan otras herramientas pedagógicas y enseñen sus clases digamos matemáticas usando estos recursos didácticos tecnológicos otro reto gigante porque además de estar preparado técnicamente me tocó aprender mucho sobre pedagogía y uff o sea salgo para lo que yo no estaba listo pero que logré la verdad fue una super experiencia fue muy muy bella y más o menos así ha sido como esa experiencia pedagógica pues educativa un poco difícil la verdad no es no nací para ser docente pero me ha tocado en la vida hacerlo si me estaban escuchando o si hola hola si el micrófono estaba colgado no no aquí estamos aquí estamos ya no puedo repetir esto no no está bien no 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 si te estamos escuchando vale vale pues no sé Carla tienes alguna otra observación comentario pregunta pues no o sea bueno creo que creo que ha sido muy interesante escuchar a Oscar y su experiencia tanto como pues multidisciplinar de sí mismo como gestor creador y docente creo que justo esta parte de la docencia que que si ya estás teniendo esta experiencia que yo creo que también es bien complicada o sea la neta es que es que a mí sí se me hace algo difícil pero si si lo estás adquiriendo pues fíjate esa es una herramienta más ¿no? para para acercar a la banda por así decirlo a toda esta toda esta creación y todo este arte experimental que te puede llevar a una reflexión profunda de tu realidad o crear una realidad nueva etcétera y esa es una herramienta que creo que justo que puedan usar en su festival también estará genial ¿no? como esto que dices ¿no? esta onda de sacar de algún modo las cámaras con la gente ¿no? bueno ya sea el celular lo que sea pero esta capacidad de conectar con el otro al que le vas a enseñar a hacer algo ¿no? ah mira puedes usar esto así y la forma no sé ¿no? creo que esa es una herramienta muy muy importante que puede salir de las aulas y que afuera de las aulas también está es poderosa ¿no? sí 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 tienes razón sí pero claro ¿y ustedes cómo les fue en el colegio? les voy a hacer la entrevista yo no me entienden pero lo que voy al revés la pregunta tiene un tiene una intención y ahorita se las digo ¿cómo fue su experiencia en el colegio y bueno en la en su educación? bueno yo yo estudié una carrera que no me gustaba pero era como lo único más cercano que podría tener al cine pero sí me ayudó como a definir muchos puntos en muchas dudas y y de pronto aumentarme más las dudas ¿no? para seguir estudiando y para seguir trabajando sobre lo que más me gustaba hacer que pues justamente era el cine entonces yo creo que la universidad sirve yo creo para eso un poco ¿no? como para como para establecer y para para priorizar lo que lo que realmente queremos eso es lo que me pasó pero a través de talleres y cosas más autodidactas fue que me empecé como a meter más a esto de lo cinematográfico entonces pues creo que creo que fue creo que fue interesante y si me si comparto contigo esta esta cuestión sobre sobre la academia ¿no? que de pronto de forma más que forma ¿no? entonces eso y sobre todo en el cine ¿no? en el cine como bien dices ¿no? la cuestión es este pues es más 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 hacia lo industrial cuando es de pronto absurdo porque en nuestros países no hay una industria cinematográfica vale entiendo entiendo no pues a lo que quería llegar con mi pregunta chistosa es que es que yo creo que la educación en general está muy mal pensada o sea es como 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 adiestrar a la gente para que haga caso y y es casi un trauma yo sé algunos jóvenes y muchas personas salieron del colegio bueno no sé cómo le digan en México si es colegio bueno salieron de su educación básica traumatizados como que 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 feo fue terminar mi educación básica porque me me sometían a unos horarios y a aprender cosas que no me interesaban y y a callarme todo el tiempo o sea fue es como una cosa tremenda que debe evolucionar para que evolucione la humanidad creo yo eso es lo que quería decir sobre la educación que que necesita como un replanteo muy grande pues yo creo que no solo es en Colombia también en otras partes sucede eso mismo cómo cómo está la situación en México pues eso y creo que igual ¿no? o sea creo que es como una también me parece de las crisis mundiales por así decirlo que bueno que dos que tres países se salvan pero de ahí en fuera yo creo que sí hay que replantear muy cañón en todos lados la forma en cómo se pues sí la educación tal cual ¿no? sí yo también creo que que sí va por ahí más o menos Micha como que quiere entrar fíjate quiere saludarte como que sí pero no se no se anima sí esperemos que entre para que para que salude aunque ya nos quedan pocos minutos que sirvan los minutos para saludar a Michael Ramos el orquestador de todas estas locuras ultra cinematográficas esperemos que nos escuche lo que quiera que esté Micha ¿estás ahí? hola 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 perdón por llegar tarde estimado Oscar pero bueno así pasa la vida ¿cómo van? muy bien 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 gracias ha sido muy agradable la charla la plática muy bien no sé de qué platicaron pero bueno ¿estás nervioso? empiezan mañana ¿no? uff muy nervioso y con mucho trabajo pendiente estoy enloquecido pero muy contento nosotros acá quitándote nosotros acá quitándote el tiempo no no pero ha sido muy chévere muy agradable qué maravilla ¿no? pues yo te cuento que desde pues ahora desde que sabemos que empezaron el festival teníamos muchas ganas de de colaborar y bueno pues ahí hemos ido poco a poco tejiendo una red con 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 festivales hermanos latinoamericanos y pues mira les tocó la edición les tocó que colaboráramos en nuestra edición pues ahora sí que cumbre ¿no? la décima edición y la verdad estamos muy contentos pero bueno supongo que ya hablaron de todo lo que tienen planeado para para el para el festival ¿no? sí a grandes rasgos les comenté y sí uy qué bonito que cumplan ya su primera década tremendo tenemos mucho que aprender de ustedes no creo no creo del maestro porque él es el experto mutuo y nuestro mentor mágico pero bueno pues ya conociste entonces a Daniela a Carla y a Antonio que son los que con los que echamos cotorreo todos los sábados acá y tratamos de pues de acercarle al público un poco desde otro punto de vista ¿no? al cine experimental que se les quita el miedo y que se les quita la la pues esa como velo de 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 que de repente se le se le suele atribuir y y bueno qué qué gusto que ande por acá Oscar gracias gracias y bueno yo ni lo saludé perdón hola Antonio hola Carla yo me callo para que para que sigan con con lo que estaban pues de hecho estábamos en la en la despedida pues no me no me resta más que pues agradecer a a Oscar su tiempo y y fue fue como una una charla pues sumamente interesante importante yo creo que como decía Oscar al principio pues ultracinema es un festival hermano y es importante pues hermanarse en estos en estos tiempos complejos y en nuestra región pues pues aún más eh quiero también pues agradecer a a Carla que que nos acompañó el día de hoy a nuestra productora Daniela que está eh detrás de los controles y pues Micha que bueno que pudiste acercarse un ratito al eh pues bueno no sé eh ya nos queda menos de un minuto entonces nada más gracias gracias Oscar seguimos dándoles lata pues bueno muchas gracias y pues bienvenidos al festival ojalá algún año puedan venir bienvenidos a Bogotá eh y vale que que visiten bogotaxperimental.com que hay una cantidad de obras que les va a cambiar la vida ojalá muchas gracias 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 adiós esto fue nada es original nada es original nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas de las redes y sus derivas y sus derivas y sus derivas de las redes